Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén súper bien Mi peinado es digno de pasarela Bueno, estoy rellenando Oreos, miren Todas las que hay Son 11 pares de Oreo, o sea 11 no 11 pares de Oreo y 44 tapitas No, pero 11 no, 13 Ah, porque está la... Claro, o sea, como 50 tapitas más o menos Tuve que hacer hace 2 horas que son Oreos Y bueno, les voy a mostrar mientras como relleno El vlog de hoy Además de hacer aro Porque me pidieron 82 pares En un solo pedido, tengo que cargar envíos Tengo que editar el video de ayer Y terminar este O sea, terminar, no, grabar este Todo, pero bueno, tranqui Estoy escuchando música mientras, bueno, ahora no Porque estoy grabando Pero bueno, ustedes me piden que mientras haga las cosas Tipo las muestre, yo a veces digo Que voy a hacer, pero no lo muestro Y sé que eso no es, tipo, es aburrido Pero bueno, ya te voy a hacer lo que puedo Mientras les hablo, les estoy mostrando Como hago las oreos Ah, se me pegó Se me pegó una Agarro masa blanca Porcelana blanca Y la mido con esta cucharita Para que todas las cremitas tengan El mismo tamaño Ven, justo me dio esta Hago el rellenito Lo aplasto Y ahí queda la cremita Bueno, tengo que ver ropa Porque Falta poco para el cumple de Meli Hacen el cumple de bautismo El mismo día Y no sé qué ponerme Ahí le pregunté a Mika Porque hay Muchas Muchas veces que los bautismos No te dejan ir de blanco Mika dijo que no hay grama Así que yo tengo un blazer blanco Que es súper lindo Porque Yo uso blanco, negro O colores muy fuertes Y colores muy fuertes Siento que no da Y negro tampoco Porque no me da bautismo Entonces tengo un blazer blanco Que está muy lindo Porque después tengo un Como un Saquito de hilo Que es hermoso También blanco Pero Un frío En esta época Así que no Así que no sé qué poner O sea No sé qué ponerme Ni abajo de pantalón Ni arriba Tipo de blusita o algo Porque tengo todos tops Y viste No da No da No sé qué ponerme Tengo que ir a ver Lo que pasa es que Las casas que hay acá Son todas así De De salir No hay muchas remeritas Arregladas Así como para una Ocasión De bautismo Casamiento Eso Entonces No sé Bueno miren Como relleno las oreas Este molde De silicona Me salvó tanto La vida Porque primero Que quedan Muchísimo más lindas Y además Son más rápidas De hacer Más fácil Quedan estas oreas Por Dios Más ganas de comerla Y aparte Estas rosadas Quedan preciosas También Así que bueno Voy a seguir haciendo Oreos Y después me tengo que ir A imprimir más etiquetas A cargar pedidos Del correo Y todo Me van a acompañar En el día de hoy Estoy en el centro Estoy en las apuradas Me compré un shampoo Para el pelo Porque ya me está tirando A rojo otra vez Y mi peluquera Me dijo que sea azul Me compré azul Y me dijo No me dijo No me dijo Básicamente es una cagada Pero me lo dijo Y yo lo compré Y lo va a estar Pero bueno Me dijo que lo use igual Que después me hago Como un baño de crema Porque como que te deja Medio el pelo duro Y es mi pesadilla Ser pelo duro Compré las argositas Para llaveros Así que Van a haber llaveros en Sweetie Compré unas anzuelas Que me faltaban Antes que el pedido Que hice de insumos Y ahora estoy viendo ropa Pero no veo nada Que me guste Nada Para el bautismo De Amelie Bueno A mi vecino Le pintó poner música Muy fuerte Así que voy a hablar fuerte Para que nos escuche La música Les voy a mostrar Lo que compré Lo que estuve comprando En la calle No grabé mucho En la calle Porque Me da vergüenza Grabar en la calle Y aparte Tengo frío Y estoy abrigada Y grabar abrigada Es horrible Me compré un shampoo Este Que vieron Que les había dicho Que me dijo Mi peluquera Que era malo O sea Que no era Bueno Que no era bueno Que era malo Que no era muy bueno Así que Pasé por otra perfumería Y compré El que ella me dijo Que es de la marca esta La Pizanz Algo así No sé cómo se pronuncia Pero es matizador azul Para que no me refleje rojo Porque No se nota Pero ya lo tengo Un poco rojo Así que bueno Después compré Y hicimos para los aros Y compré para llaveros Así que se vienen Los llaveros a Sweetie Y compré Anzuelos para los aros Que me faltaban de metal Y pasamos Y le compramos Algunas cosas A la princesa pequeña Mami le compró Esto Ay Se me engancha Con las uñas Tengo toda rota Este saquito Miren lo que es Parece que me va a mí Pero no Es muy pequeño Es muy pequeño Y es muy lindo Este saquito Y yo le compré Algo muy merceleste Ella es como mi muñeca O sea Diosa Diosa en desarrollo Yo quería algo Que era así como Algo de la madrina Hubieran esos Bodys o remeditas Que dice no sé Diosa como mi abuela Y esas cosas Pero no conseguí nunca Que diga algo De la madrina Hasta del padrino Pero de la madrina No Así que este me encanta Y aparte Ella es de Leo Bien reina Bueno No saben Ya es de noche Son casi las 12 de la noche Y me voy a ir a acostar Acá estoy con pedidos Que tengo que entregar En Escobar Hice una lista De todos los que tengo Que entregar en Escobar Ah no están acá Pero tengo una bolsa llena De pedidos para el correo Son como 20 pedidos Para el correo Así que bueno Estuve empaquetando eso Y mañana cuando vuelva De lo que les voy a contar Me llamaron de una agencia Para hacer una video Pedían gente Que tenga alguna discapacidad Y bueno Me llamaron a mi Y una vez con guion Y todo Tengo que ir mañana A grabar en Capital Son como 4 horas De rodaje Y Ay no leí el día todavía No tengo tiempo Así que bueno Mañana voy a ir Después quiero hacer Unas cosas por Palermo También Así que Los voy a llevar conmigo Ya que siempre dicen Tipo Basta de mostrar Los aritos Bueno Mañana vamos a hacer Algo distinto Pero bueno Son cosas que Tipo fluyen No es que Que se yo Fluyen No pasa Cosas así Todos los días Así que vamos a grabar Pregunté A la chica Si podía grabar Todavía no me confirmó Pero bueno Voy a grabar Lo que vaya pudiendo Después Una seguidora Me invitó A un circo Tipo que ella Trabaja ahí en el circo Así que Con la auto Vamos a ir Los próximos días Así que bueno Se va a hacer otro vlog Y ahora Les voy a mostrar Ropa que tengo Que no sé Que ponerme Para el Cumpleaños de Amelie Mañana Ya que voy a Capital Voy a ver Que veo también Pero bueno Les voy a mostrar Por lo pronto Que es lo que tengo Acá en casa Y ustedes me van diciendo Tipo Eso Podrías ponerte Y Y así Ojalá me duerma Temprano Y rápido Mañana Me tengo que levantar Muy temprano Para viajar Hasta Capital No estaría bueno No dormir Ya que tengo Que ir a trabajar Bueno Les voy a mostrar Un poco Lo que tengo Ustedes me van diciendo Que da Y que no da Igual quiero ir A ver ropa Pero Ustedes me van a ir diciendo Tampoco choca la cámara Probablemente Ahí Bueno Tengo esta Que creo que Descartadísima Porque esto O sea Le pedí a Mamie Que me traiera toda la ropa Pero esta Descartadísima O sea Tiene brillo Si No va para un bautismo Es más Para salir de noche Creo que le voy a poner El fin de hecho Después tengo esta Que es como Esta es una opción Es una polerita Bueno Es polerita Tiene cuello Bajito Pero es Calentita Vale Aparte Queda bien con todo Esto Arriba O sea Abajo Digo Del blazer Este O sea Está decidido Que quiero usar Este blazer Blanco Que color crema Más vale Si es color crema Pero bueno Este Está decidido Que lo quiero usar Ustedes me dicen Con que abajo Quedaría bien Así que bueno Este si o si No se que pantalón Tampoco Eso no se Pero bueno Tengo esta Última Reliquia Adquisición Que la consiguió 600 pesos Y es de Forever Tantigual O sea Que no puede quedar Mal tampoco No No se O sea Siento que no No da Esto que es Pelo de mono Con el blazer Pero No se Ustedes díganme Da o no da No se Claro Va a ser todo Muy blanco Siento Pero no se Después tengo esta Que tampoco No Es un top Muy veraniego O más para noche O sea Muy atrevido Para un bautismo Después tengo esta Que es otra opción fuerte Que esta la usé Para un cumpleaños De mica Es toda O sea Es hasta acá El color Este tiene un rato lindo color Que marca esto Es hermosa Por eso No me acordaba De que Que marca era O si no era de marca Pero creo que este Puede ser una buena opción Abajo del blazer Vuelte Vuelte Y después de pantalones Tengo este Que es un carro Color beige Va Tipo No se que color es Tipo marroncito Camel Camel Es el tono Y tiene como un cintidito Ahí No se En mi pantalón blanco Así O tengo un negro Pero tiene Es roto O da Me parece Les voy a mostrar Toda Mi bolsa Obvio Obvio de Disney Pero miren Llena Llena de pedidos Y se me cayó uno Y saco Y saco Y sigo Y siguen los pedidos Así que bueno Los voy dejando Creo que quedó un poco corto El video Pero bueno Hoy hice muchas cosas Tuve muchos pedidos Y La verdad No tuve mucho tiempo De ponerme así A grabar y hablar Y todo Pero bueno Espero que les haya gustado Que hayan disfrutado Gracias por estar conmigo Otro video más Les Pido por favor Si se pueden suscribir A mi canal Si les gusta Si les gustan los vlogs Gracias A la gente que se suscribe Gracias a la gente que comenta Que me sube un montonazo Gracias por estar Mañana es un día agitadito Porque tengo que viajar Así que bueno Me van a acompañar En lo que pueda grabar Voy a grabar Como ya dije Pedí permiso Pero no se si me van a dejar Pero bueno Vamos a tratar de que si Así que bueno Les mando un beso Muy pero muy grande Nos vemos mañana Y bueno Gracias por ver el video